Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas fragancias que literalmente esperé que fuera frío para poder utilizarlas. Así que pues vamos a empezar. Claramente aquí va a haber nichos y comerciales, pero son los que más he estado esperando para utilizarlos. La mayoría son de este año y los otros los usé en calor y te puedo decir que dije, wow, la verdad quiero utilizarlos cuando haga frío. Así que pues, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Y vamos a empezar con un lanzamiento que es de Valentino, Born in Roma, pero la versión Coral Fantasy. La versión Coral Fantasy es muy similar a la versión normal, ¿ok? Es bastante similar, sigue siendo una fragancia dulce, sigue siendo este tipo de fragancias que las hueles y sin duda te va a recordar a que es una fragancia fiestera. Una fragancia con la cual vas a poder ir a fiestas y sin duda va a cumplir con esta opción excelente. Pero, ¿cuál es la diferencia acerca de la versión Coral Fantasy? Es que esta es una fragancia que no es simplemente para eso, ya que tiene un toque de tabaco. Y este va a ser el mayor cambio. Pero no esperes que sea el típico tabaco que muchos te relacionan con que huela señor, no. Ya que es un tabaco que es bastante juvenil, entre comillas, gracias a que es un tabaco dulce. Sigue siendo seco, pero es dulce. Y esto mismo nos da las prestaciones de poder utilizarla tanto en eventos formales como en lugares donde sin duda quieres llamar la atención. Es una fragancia que dura bastante y la he probado, pero la estoy probando más o menos cuando ya se estaba yendo el frío y estaba entrando el calor. Pero ahora que estamos en frío, 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 sin duda esta es una de esas fragancias que voy a probar y créeme que me voy a aplicar hasta morir. Vaya que la recomiendo, ¿ok? Si tú eres un fanático de estas fragancias que son dulces o incluso del mismo ADN de Valentino, Womo, Born y Roma, créeme que es una fragancia que no te va a defraudar. Gran duración, gran proyección, pero sin duda la quiero probar cuando hace el mejor frío de todos los fríos que es prácticamente el punto de este video. La siguiente es una fragancia, nicho, y claramente estuve esperando por esto, ¿ok? Porque no hay invierno en el cual diga que no la quiero utilizar y estamos hablando acerca de hombre, no made, de nada más y nada menos que de Louis Vuitton. Una fragancia que sin duda no es para todos. Ya que una de las cosas principales va a ser maderaud, incienso y muchísimas notas de flores y de rosas. Pues esto es prácticamente sobre lo que se basa la fragancia. Y es una de esas fragancias que sin duda si una persona joven como a mi edad la huele, la puede llegar a diferenciar con que es una fragancia de una persona mayor. Pero cuando yo la huelo, sin duda me recuerda esta apariencia de tener poder, ¿ok? Tener esta mentalidad de que soy un ganador ante todo. Aquí vas a tener eso. Sin mencionar que también tiene un toquecito dulce que viene de cosas afrutadas. Frambuesa, que es lo que le va a dar un toquecito dulce en la salida, pero no esperes que sea, wow, cuando tiene muchas cosas dulces. Porque así verdad, no, es como un toquecito. Pero sí, es una de esas fragancias que dura muchísimo, proyecta muchísimo, pero en un público juvenil no es la mejor opción, ¿ok? De hecho, esta sería una de las fragancias que voy a utilizar tanto en Navidad o en Nochebuena, ¿ok? Es una de esas fragancias de año nuevo, que es una de esas fragancias que tú la hueles y sin duda es para una ocasión súper especial, ¿ok? Es como, ok, este es el mejor momento de brillar. Y con Hombre Nómede lo vas a poder lograr. Es una fragancia que sin duda no es para todo el público, te lo mencioné, ya que resalta mucho estas cosas de rosas que no son muy aceptables en el mundo juvenil. Pero si eres una persona a la cual no le molestan estas cosas, es más, si les gustan los olores de que huele a personas muy maduras, esta es una de esas fragancias. La siguiente es otro lanzamiento bastante reciente y estamos hablando acerca de Stronger With You, pero la versión Oud, ya que es un lanzamiento muy, muy reciente. Y de hecho, hicimos un giveaway en Decanto Perfumes. Vamos a hacer más giveaways en Decanto Perfumes. Así que yo que tú, pues voy y sigo Decanto Perfumes y a mí mismo. Pero sí, esta es una fragancia que sigue teniendo el mismo ADN Stronger With You, que es este ADN que es casi, casi algo Wormand, ¿ok? Hay algo que se huele comestible, pero agregándole esto de Oud, que te da una apariencia un poquito más madura y sin mencionar que también contiene incienso, hay muy por debajo de la mesa, pero no es este incienso que se huele a una persona mayor, sino que es un incienso que se huele casi, casi dulce comestible. Sin duda, si tú eres un fanático 100% de la Stronger With You normal, probablemente huelas esta y digas, no es muy parecida. Y es que es cierto, te va a recordar, sí, pero no es muy parecida. Ya que sube fragancia que se fue más inclinado a ser algo más para los días fríos, 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 o más bien, más que nada, ser una fragancia que va a tener muchísimo y muchísimo de tu olor. Sin duda, es una fragancia que la llego a recomendar, pero ten cuidado y es que es una fragancia que también tiene una vibra de una persona mayor. Sin duda, es algo que no es para todos. Pero la estuve probando en días de calor y como por fin ya se acerca el frío, la voy a poder disfrutar esta vez. La siguiente es de Acqua di Parma y es Zafferano de Harrods, ¿ok? Una fragancia que sin duda nadie tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque fue un lanzamiento exclusivo de la misma, de la tienda de Harrods, que es una tienda que es bastante reconocida, la verdad. Pero esta fragancia tiene algo especial, ¿ok? Y es que es una fragancia que sin duda es un poco más diferente de todas las fragancias que estás acostumbradas. ¿Por qué? Porque tiene esta vibra como que es de algodón de azúcar, pero no en su totalidad. Ya que contiene cosas cítricas en la salida, que estas cosas cítricas, la verdad no duran lo suficiente, sino que lo que de verdad te importa en esta ocasión es el hecho de contener azafrán y vainilla, ¿ok? Y también por ahí tienes otras amagradas, tienes almizcle, geranio, flores, pero lo que importa es azafrán y vainilla. Estas dos cosas tienen una sensación muy, muy buena. Te voy a ser sincero, en el momento de la salida no soy tan fan porque esto es cítrico con azafrán. No se me hace que quede muy bien. Encuentro que a muchos les agrade, pero en lo personal a mí no me agrada. Pero ya cuando se asienta, wow, ¿ok? Te quedas con esto de azafrán, esto de geranio, esto de flores y esto de vainilla que te hacen la fragancia algo cremoso. Casi, casi como tener esta vibra de algodón de azúcar un poco más avallinillado y esto de azafrán que lo hace como de tener poder, un poco más oscuro, más picante. Y sin duda es una fragancia que al igual no es una fragancia que yo como persona joven voy a ir a la escuela con ella. No es como que voy a ir a una cita o incluso voy a un lugar de donde un antro llamar la atención. No, es una fragancia que voy a ir a lugares importantes, lugares donde quiero llamar la atención y todos quieren que sepan que yo soy el alfa, yo soy el que manda. Pero prácticamente esta es una fragancia que va a lograr ese tipo de apariencia. Tiene gran duración y tiene una gran proyección, bueno, más o menos como para defenderse, ¿ok? Porque es una proyección, más o menos, es para uno mismo. Pero es una fragancia que en el frío no la pude probar. Así que créeme que estoy bastante y bastante emocionado para poder probarla. La siguiente claramente no va a tener explicación y estamos hablando acerca de Tom Ford Ombre Leather, pero la versión Parfum. ¿Por qué? Porque al igual no tuve tanto tiempo como para poder probarla en los días fríos y a mí me gusta probar las fragancias utilizándolas muchas veces, ¿ok? No simplemente que, ah, lo voy a utilizar dos días. No, me gusta casi, casi poder utilizarla una semana entera que puede que no sea suficiente, sí, pero pues también tengo que probar otras, pero sí me gusta probarlas, ¿ok? Una semana entera y Ombre Leather, la versión Parfum, no la logré probar una semana entera, la probé varias noches para ser más específico. Pero la proyección, eso sí, sigue siendo la buenísima proyección que yo hago tener a Ombre Leather normal, ¿ok? Es una fragancia que es muy similar a la versión normal. La mayor diferencia es que en mi opinión tiene más cosas florales subidas de tono. Que probablemente a muchos no les guste, pero es algo que a mí sí me agradó de Ombre Leather, que es el jazmín. Pues en esta ocasión tienes eso y además tienes otras notas florales que la hacen un poquito más fuerte de tono, casi, casi como que huele a funeral. Pero si no eres fan de las notas florales, pues no te va a gustar. Al igual, si no eres fan del cuero, también es una fragancia que no te llego a recomendar. Pero ojo, es una de las mejores fragancias de Tom Ford, en mi opinión. Es una fragancia que no cuenta con una ocasión establecida, o sea, siendo una persona joven, siendo persona mayor, no. Es una fragancia que es para las noches, ¿ok? Es una fragancia que si te gusta el cuero, te va a agradar. Si te gustan notas florales, te va a agradar. Incluso también contiene patchouli y notas amagradas, ahí también por debajo de la mesa. Pero es una fragancia que sin duda sí vas a llamar la atención, ¿ok? Vas a llamar la atención en exceso. Pero también hay tanto comentarios muy positivos como comentarios muy negativos. Mi fragancia favorita de Francesca Bianchi es nada más y nada menos que The Black Knight. Es una fragancia que te tiene que gustar el cuero casi casi apetroleado, pero no es lo único que contiene, ¿ok? Y esto puede ser lo desagradable para muchas personas. Y es que contiene narcisos, contiene rosas, contiene patchouli, notas amagradas, miel, o sea, es algo bastante delicioso y algo que no es de todos y es esto de tener alcarabea. Pero es una fragancia que sin duda sí te gusta el cuero apetroleado o poco apolvado porque es una fragancia que se huele apolvada, la verdad. Pues te va a encantar, ¿ok? Es una fragancia que esta la utilicé, creo que sea el año nuevo pasado, año nuevo, navidad, por ahí la llegué a utilizar. Y te puedo decir que es una fragancia que vaya, que me duró todo el día, ¿ok? Todo el día desde el 24 de diciembre me lo puse a las 9 de la mañana hasta las 12, 3 de la mañana del 25 de diciembre, ¿ok? Y te puedo asegurar que es una fragancia que wow, o sea, es un olor que sin duda atrapa, ¿ok? Atrapas una de esas fragancias que la hueles y sin duda dicen hueles interesante, hueles interesante, sería la palabra más común que vas a encontrar, ¿ok? Es una fragancia que huele interesante, no huele mal, pero tampoco no es algo para todos, sino que tiene esta vibra que es muy apolvada, ¿ok? Y de hecho te puedes dar cuenta que viene una botella muy pequeña y esto mismo te puede dar una idea hacia dónde va. Y es que es una fragancia que sin duda, sí, sí, o sea, es una fragancia muy fuerte, con 2, 3 atomizaciones más que sobra para todo el día, no para la noche, para todo el día. Sin duda, si puedes probar cualquiera de la línea de Francesca Bianchi, que la tengo hasta allá atrás, es una fragancia que sin duda, o sea, es una casa de hecho, que sin duda te va a encantar, Angel 2 también buenísima, cualquiera de esta línea, de esta casa más bien, son bastantes buenas. Pero si hay una que otra que te quedas como, ah, bueno, bueno, que esta tal vez no sea lo mío, pero es buena. La siguiente te vas a sorprender porque la olí y me quedé, wow, o sea, yo la recordaba peor. Pues, la verdad, la recordaba peor y me di cuenta que no, es bastante buena. Y esto, recuerda, ¿ok? Si puede que no te guste una fragancia ahorita, puede que en dos meses, un año te pueda agradar. Y justamente me pasó esto, y estamos hablando acerca de Bad Boy por la versión Le Parfum. La versión Le Parfum es una fragancia que hace poco, bueno, hace, cuando le saqué la reseña, te dije que probablemente no sea la mejor. Es una fragancia que sí huele a calidad, dicho, pero el olor no me terminaba de encantar. Pero ahora, te puedo decir que wow, ¿ok? Wow, es una fragancia que sin duda sí tengo esta idea de que es una fragancia, dicho, sin duda la puedo detectar. Y esto de cannabis hace que la fragancia tome un giro diferente, un giro más bonito, más agradable. Que claramente esto de cannabis no es para todos, ¿ok? O sea, te tiene que gustar esta nota específicamente. Pero sí, aquí lo vas a encontrar y toma un giro muy impresionante, muy rico. Pero no simplemente sea que tiene esto de cannabis, ¿no? Porque, o sea, sí, es la cosa más deliciosa, la verdad. Pero también es una fragancia que contiene esto de cuero. Que esto de cuero no es como el cuero que es de hombre leather, toscan leather, Gucci, Guilty, Absoluble y no de parfum. No, es un cuero que sí es muy parecido a otros tipos de cuero, pero te lo presentan un poquito más cremoso. Y además, esto de cannabis se lo come, ¿ok? Es como tener el puro mantel sobre la mesa de cuero. Un cuero que está presente, lo vas a poder llegar a detectar, pero no es la nota principal. Sino que lo que hace es hacer este cuero cremoso, ¿ok? Muy fino, casi verde, como si fuera un cuero verde. Sin mencionar que también uno de los fuertes de Bad Boy siempre ha sido con tener pimienta. Que es lo único que va a compartir junto con Betty Ver. Esas son las dos cosas que también llega a compartir con la versión normal. Buenísima duración. Buenísima duración, buena proyección. Pero sin duda estoy esperando probarla este invierno. Porque, la verdad, pero sí me causó hype el verla otra vez. Y decir, ¿sabes qué? Ya quiero que haga frío de esos fríos muy fríos para poder probarla otra vez. La siguiente es Carlisle de Parfums de Majlí, ¿ok? Esta es una fragancia que no es para todos, pero sin embargo es una delicia de fragancia. Ya que es muy sencilla, cuenta con una esmoscada, incluso tiene una nota frutada ahí. También cuenta con muchísimas y muchísimas notas amaradas. Y el mayor problema que todos van a tener, el patchouli. Ya que, para ser sincero, es un patchouli que huele de la vieja escuela. Pero esto solo ocurre durante el momento de la salida, ¿ok? Entonces, si tú eres una persona joven la cual quiere probar una de estas fragancias que se huelen secas, amaderadas. Esta es una gran opción. Pero ten en cuenta algo, y es que contiene rosa y patchouli. Esto de rosa y patchouli, junto con la matonca, pero eso es para después. Contiene esto de rosa y patchouli que en el momento de la salida no es muy placentero siendo una persona joven. ¿Por qué? Porque sí te va a dar esta vibra que es de una persona mayor. Incluso esto de rosas algo femenino. Pero dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. Y sin duda, créeme que es una fragancia que la vas a disfrutar. Porque esto de no es moscada, esto de no notas amagradas y esto de abatonca, en el momento del secado nos crean un ambiente muy cálido, muy placentero sería la palabra clave. Pero es una fragancia que desde la primera atomización te das cuenta que dura muchísimo, proyecta muchísimo. Y claro que sí lo cumple. Y claramente hace mucho que no lo utilizo y por eso ya la quiero volver a utilizar. Aunque, tal vez ser sincero, ya la utilicé, la verdad. Pero es una fragancia que sin duda, vaya que te la recomiendo si estás buscando. Este tipo de no es moscada, una fragancia que huele de macho, macho, muy macho con no es moscada. Pues sí, pues prácticamente aquí lo vas a encontrar. Una de las mejores fragancias creadas por todos los tiempos es Pure Malt de Tierra Mugler. Pure Malt de Tierra Mugler es una fragancia que sin duda, vaya que rompió esquemas. ¿Ok? Porque es una fragancia que contiene alcohol, contiene whisky. ¿Ok? Algo que probablemente muchos no estaban familiarizados con esta nota y aquí la rompieron. Porque la hicieron de una forma que se huele muy y muy agradable. Haciéndonos una fragancia que dure bastante, proyecte bastante y que sea muy buena en el oro. O sea, si estás buscando cumplidos también es una gran opción. Pero aquí te va el mayor problema. Es una fragancia que muchos la van a leer y van a decir, ah, me recuerda a mi papá. Me recuerda a mi abuelo. Y sí, en su totalidad. Como persona joven te la recomiendo para lugares donde quieres llamar la atención. Que sabes que va a estar la que te gusta o el que te gusta. Y además ten en cuenta algo. Es una fragancia que sin duda, vaya que se defiende. Pero no te la recomiendo para el uso diario. O sea, si es invierno o vas a ir a la escuela con esta, probablemente no sea tu mejor opción. Pero sin duda, vaya que sí te la recomiendo. La siguiente es un lanzamiento reciente y es de Amwatch. Amwatch sabemos que no es para todos. Pero en esta ocasión tenemos Royal Tabaco. Que es una fragancia que sin duda a mí me encantó. Me fascinó. Cuando digo que de verdad lo logró, es que de verdad lo logró. Ya que es una fragancia que una de las cosas que más va a llegar a contener es cardamomo. Lo tiene en exceso, muchísimo en exceso. Pero también tiene algo que no es para todos y es LMI. Y esto de LMI sí se huele bastante resinoso. Y probablemente si no eres fan de estas cosas, pues aquí lo vas a encontrar. Pero también contiene lavanda, contiene tabaco. Que va a ser la nota principal, entre comillas, junto con muchísimas notas amaderadas. Y vainilla. Para hacer la fragancia, una de las fragancias más cremosas amaderadas. Es un vainillo, es una vainilla muy oscura. Excesivamente oscura. Agregándole esto poco dulce de lavanda. Y el cardamomo con el tabaco, ¿ok? Prácticamente sería esta fragancia la mejor descripción. Y aquí la verdad, ve la botella, ¿ok? Es un color mate, es una pintura mate. Tiene esta sensación seca. Pues prácticamente el olor contiene lo mismo, ¿ok? Una sensación seca, cremosa. Vaya que es una fragancia que no la he llegado a probar. Es reciente en esta colección. De hecho, no me la he puesto ninguna vez. Pero te puedo decir que sin duda estoy ansioso de de verdad usarla. Es una fragancia que el olor es un 10 de 10 más que merecido. Y es amuache. Entonces amuache normalmente se inclinan por algo más de una persona mayor. Pero esta es una fragancia que va a poder hacer algo para todos. No necesariamente si eres una persona joven va a salir a la escuela con esta. Tampoco va a ser un antro o una fiesta. Pero es una fragancia que si quieres impresionar a alguien. No importa la ocasión que sea, créeme que la vas a poder utilizar. Con que sea en un lugar donde hace frío. Pero sí, créeme que estoy más ansioso que probarla. Y así que pues eso ha sido todo por hoy. Recuerda, si te quieres probar alguno de estos. Lo puedes hacer en Decanto Perfumes. Aquí abajo te voy a dejar la descripción. En el cual simplemente tenemos un gran, gran código de descuento. Además de poder llevarte este paquete. Así que pues eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Recuerda, dame un like, un dislike. Y tú sabes que hoy no me ha gustado. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues ahí nos tenemos.